Aquí en el partido, mientras escuchamos las palabras del arquero universitario, Bruno. Luis, ¿cuánto costó hoy día para ganar, no? Sí, costó bastante. Un primer tiempo, un poco flojo de nosotros, y creo que en segundo tiempo salimos con otra actitud, ¿no? ¿Por qué le dieron la vuelta? Que creo que todos estamos comprometidos a sacar esto adelante y se refleja esto en la cancha, ¿no? Con esta victoria nuevamente se mete en la parte superior de la tabla, con todos los problemas que han tenido últimamente, ¿no? Sí, eso queremos, ¿no? Queremos llegar a fin de año, si es que se puede, lo más arriba que se pueda. Y estamos, pues, grupos muy comprometidos, nuevamente lo repito, para poder sacar esto adelante. ¿Aún es posible pensar en el título? Todo es posible, ¿no? Así que las esperanzas aún siguen. Listo.